El fondo de este museo se lo habrá consultado Bueno, pero es un fondo Está toda la parte de la que me va a estar referida Y la de 1908-1919 Esto es todo Bolivia, Perú, Número Y el fondo de este museo Y el fondo de ese museo No podía ser un card Y el fondo de ese museo Y el fondo de ese museo hay 20 días y llega al centro y llega a un centro y se me impide y se me impide y 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 buenas tardes a todos y a todas como están eh e y esta conferencia eh sobre Coyani Paraguay agradeciendo primeramente la presencia de todos y todas ustedes eh agradeciendo desde el museo Andrés Valvero eh Tierra Viva y también la editorial cartográfica verdad enográfica perdón y bueno queremos darle la bienvenida hoy es un poco sui generis porque es una presentación del libro y a la vez una conferencia en torno al autor principal del libro eh que 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 lleva una una un comentario aquí de uno de los editores del libro que iba a hacer eh eh y nos va a poder estar una de las editoras con nosotros eh yo me presento como soy Rodrigo Villagra soy de Tierra Viva y he recientemente formado Centro de Investigación y Capacitación Tomás Galeano un 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 líder del pueblo ENCE eh que tiene relación con los escritos de y que queremos en fin propiciar el conocimiento científico el acercamiento los derechos y eh la conciencia histórica sobre los pueblos indígenas que están eh vamos no sé si pasar seguidamente ya las presentaciones eso es y y seguimos con con nuestra conferencia y luego presentación gracias bueno yo también les quiero dar las gracias a todos por venir y como decía Rodrigo recién eh esta es una presentación que te lo vamos a eh de un libro que es publicada por eh los diarios inéditos de Wilco Chani a de su primer viaje a América del Sur este editado por eh de Celda Franceschi José Bernstein y yo eh editado por la editorial con vos seguro y es una presentación doblemente heterodoxa primero por el tiempo que pasó desde que el libro se editó que es en 2020 y entonces diría que teníamos la firme decisión de hacer la presentación en el Museo Etnográfico porque creemos que es la casa que conserva el linaje intelectual de Wilco Chani que fue retomado 50 años más tarde de su muerte por Bananito Basutnik que retomó en el punto en el que el compendio de etnografía paraguaya moderna había dejado muchos temas este la etnografía del Chaco paraguayo y de hecho eligió el destino de sus primeros viajes siguiendo los pasos de Goyani una marca de esa genealogía está en la pared del fondo donde la propia Subnik armó su estirpe intelectual y puso incluyó en ella a Goyen había la necesidad de esperar el fin de la pandemia porque a nosotros nos parece que la presentación de un libro tiene que ser un hecho social y que no hay presentación de libros sin bilindis así que habría que esperar eso y por otro lado habría que esperar el relajamiento de las restricciones porque si hubiéramos estado todos hablando acá con barbijos esto hubiera parecido un un anuncio etarra y no era la convoca como diga por otro lado es heterodoxa porque no a diferencia de lo que suele ocurrir en las presentaciones de libros donde hay un presentador que amablemente enuncia las virtudes y deja pasar los defectos del libro presentado en este caso no lo hay yo que soy uno de los editores voy a ocupar ese lugar un poco vergonzosamente y de esa forma podemos hacer algo mucho más interesante como decía Rodrigo una presentación que es hacer una conferencia donde a partir de ciertos puntos del libro o de ciertos puntos de la vida o de la obra de Goyani un número de especialistas nos ilustren este mucho mejor de lo que haría una simple presentación de libros lo que yo voy a hacer aquí es pasar de vista muy rápidamente de los contenidos del diario y apuntar algunos hechos especialmente interesantes que den el marco a las exposiciones que siguen hay que cambiar la palabra pues el diario del primer viaje de Goyani a Sudamérica que es entre 1887 entre fines de 1887 y 1893 aunque el diario se interrumpe en 1892 durante todo el siglo XX para varias generaciones de Goyanistas porque Goyanismo es una ciencia fue una especie de ballena blanca un inallable que se percibió incansablemente hasta que bueno aparecieron fotocopias del libro y nosotros tuvimos la oportunidad de transcribirlo y publicarlo lo que yo voy a hacer aquí es simplemente una anotación telegráfica de sus contenidos sin spoilers para los que lo quieran leer que comienza el viaje de Goyani comienza con su llegada a Buenos Aires en diciembre de 1887 en el marco de Buquesa de Génova pero las primeras páginas del diario desaparecieron porque el diario fue acompañando a Goyani en sus múltiples viajes y excursiones y expediciones y bueno llegó bastante despedazado entonces las primeras páginas donde él narra seguramente el cruce del Atlántico y su vida en Buenos Aires faltan eso esa destrucción crea una especie de edición cinematográfica del comienzo del diario que es una especie de apertura confundido lento con omisiones como ven ahí donde de repente nos encontramos a Goyani en el puerto de la Boca a punto de embarcarse en un barco que lo va a llevar a la Patagonia al norte de la Patagonia Argentina leyendo una novela francesa mirando la luna iluminando el puerto de la Boca y recitando versos delante así a ver el diario y es así que se embarca este que a fines de febrero del 88 llega a a Carmen de Patagones describe la vida social de ese pequeño pueblo sobre todo la de la comunidad italiana por la que siempre se interesa describe la escuela de los misioneros salesianos luego un viaje agónico en el carro atravesando ascendiendo el río negro hasta Choel e Choel hasta la estancia del militar que lo viene invitado a pintar cuadros en su estancia que es Pablo Belisle y se queda como unos tres meses ahí pintando luego regresa también otro regreso agónico barco, carreta, tren hasta Buenos Aires el diario se interrumpe nuevamente vuelve a retomarlo en un ascenso del río Paraná hacia Asunción descripción pormenorizada de cada uno de los puertos de las actividades de lo que ve desde el barco y llegada a Asunción un día después de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento que había venido aquí estaba viviendo ahí en el predio de la cancha sociedad y vale la pena que les lea un parrafito de la entrada del diario donde describe la llegada al puerto de Asunción se echa el ancla una multitud de marqueros de todos los colores llegan muy pronto a saltar el barco con sus botes gritan y ríen alegres bromeando entre ellos remando sin cesar contra la corriente para no ser arrastrados observándonos con avidez y haciendo gestos y contorsiones para llamar nuestra atención y ganarnos como clientes entre ellos hay dos o tres negros el conjunto produce el efecto de una manada de cocodrilo listo para devorarnos pensando con gran alegría en el abundante platillo humano que están por comer son cerca de las seis un negro me recibe en sus brazos con mi equipaje y no me devora más que un nacional y me deposita en tierra paraguaya sangre o tierra hospitalaria quiera el cielo que seas para mí lo que tu nombre significa en italiano ser realmente el paraguay ideal y te lo agradeceré eternamente paraguay quiere decir hay que frenar los problemas las preocupaciones por supuesto que como en italiano en muchos otros fragmentos del diario Boyaní se enoja con paraguay y le dedica palabras un poquito más ásperas pero en realidad no tan ásperas como las que le dedica Argentina como por ejemplo se lee la siguiente llegada a Asunción porque él vuelve a Buenos Aires por unos asuntos y después vuelve a radicarse definitivamente en Asunción en noviembre de ese año del 88 y escribe el viaje ha terminado he llegado y me hace feliz haber dejado Argentina y Buenos Aires país de infamia de ignorancia y mala educación cuanto más puro y respirable me parece el tibio embalsamado aire de aquí ah si no existía en Italia sin duda sería este el país que pasa mañana Asunción en el diablo de Boyaní es una excepción porque Boyaní no le dedica entradas en su diario a las ciudades esto no es lo que él vino a buscar a América del Sur él vino a buscar paisajes como los que vamos a describir más adelante sin embargo para Asunción tenemos unas cuantas páginas incluidas que describen la ciudad la vida social los eventos en cancha sociedad la costumbre sobre todo de la clase acomodada no sin hilo niña el viaje entrena a Areguá y todo esto y esto es lo mejor alrededor de la historia de una estafadora que se hacía pasar por Princesa de Salerno hija de Fernando II que había llegado a estafar a la comunidad italiana de Asunción pero ahora sí no hago spoilers eso sí que vale la pena leerlo el diario se vuelve a interrumpir y se retoma en el 7 de febrero del 89 que es un día clave en la biografía de Guayani porque ese día comienza su ascenso del río Paraguay para instalarse en Puerto Casado en el vapor Bolivia y acompañado por alguien que iba a marcar su vida como vamos a ver un ratito que es Juan de Cominges en la zona del Puerto Casado y los puertos de la zona pasa tres meses y medio pintando cazando y sacando fotos y regresa en mayo de ese año de 1889 con la idea de seguir su viaje hacia todavía no sabe bien hacia dónde pero se encuentra con un conocido Miguel Acevedo que es un negociante que tiene un negocio de proveeduría en el Alto Paraguay donde abastece a las colonias ganaderas que ya hay en la zona y al destacamento de Fuerte Olimpo quien lo invita a asociarse con él en su negocio de proveeduría y acepta de esa forma se pasa los siguientes casi tres años subiendo y bajando el río Paraguay como comerciante el diario prácticamente se interrumpe durante esos años y sólo se retoma para describir ciertos episodios aislados que a él le parecen particularmente interesantes. Vuelve a retomar el diario en el día a día para la última parte que es la más conocida que es su expedición ascendiendo el río Navileque hacia el territorio de los Cadubeo donde se instala en la comunidad de Nalique con la idea de comprar pieles para montar algún tipo de negocio de pieles en su proveeduría pero donde termina permaneciendo tres meses entre enero y marzo de 1892 en un viaje que como vamos a ver le cambia la vida. bueno ese es el diario lo que voy a hacer ahora es repasar la importancia que tiene sobre dos ejes el primero como fuente histórica es decir qué nos dice sobre la época y el segundo como fuente para la biografía del propio Boyano. Como fuente histórica la mejor forma de describir este diario es que es una crónica de la colonización. Boyani había llegado como paisajista a pintar paisajes esa era su principal meta en su en su visita a América del Sur y los paisajes de los cuadros tanto en Argentina como sobre todo en Paraguay que vino a pintar eran territorios indígenas. De hecho tanto en Argentina tanto en la Patagonia como en el Chaco Boreal llega en momentos claves de la colonización de esos territorios indígenas cuando sus habitantes eran incorporados a las poblaciones de Argentina y Paraguay bajo formas que iban desde la mano de obra barata en los enclaves industriales hasta la esclavitud lisa y llana. en el Chaco en el Chaco el ariete de esa colonización eran las industrias extractivas y ganaderas. En este sentido el diario es un testimonio privilegiado sobre la instalación de la principal de esas industrias en esa época en la década de 1880 1890 es la Compañía Casado de hecho el viaje hacia Puerto Casado lo hace no solamente con Juan de Cominjes que va contratado por la Compañía Casado sino también por José Monte que es es el brazo ejecutor de Casado en la instalación de los puestos y además es uno de sus despastados. y algo que me hizo notar Valentina Bonifacio en la cocina de este libro en la cual nos dio una mano enorme es que en Boyani describe tal vez la única descripción completa que tenemos sobre el viaje fundacional que hizo la familia Casado por primera vez a sus propiedades que está lleno de actos simbólicos desde el izamiento de banderas en los puertos el bautismo de ciertos accidentes del paisaje con nombres de las hijas o la mujer de Casado y en suma aunque esto no está en el diario la fundación de la propiedad bajo el nombre de Nueva España. entonces como testimonio de la colonización es muy útil comparar este diario de Boyani las páginas que le dedica Chaco con un diario apenas anterior diez años anterior que es justamente la expedición de Juan de Cominges al territorio de los Guaná. Si Cominges describe territorios que todavía eran más o menos libres estamos hablando del año 1879 donde la dinámica interétnica funcionaba más o menos sin contratiempos la alianza y la enemistad el escenario que describe Boyani es radicalmente otro acá tenemos las orillas del río galonadas de puertos puestos casillas con techos de zinc aserraderos a través del río hay un tráfico de haciendas las guarniciones militares ya están protegiendo la frontera por más que las fronteras todavía no están muy definidas hay barcos de carga y de pasajeros que cruzan constantemente el río y a Puerto Casado llegan viejos conocidos de viejos caciques conocidos de Cominges como son Kerirá y Pujú de los Waná porque ya comienzan a sentir la necesidad de los objetos del blanco que sólo pueden conseguir en los puestos industriales entonces el diario nos ofrece una semblanza de la colonización a través de muchísimos detalles muchísimos muchísimas fechas este lugares nombres pero además es una semblanza de la colonización de la colonización porque el propio Goyañi se convierte en colono entonces es una semblanza desde adentro de la colonización se convierte en comerciante al principio es alguien que quiere hacer fortuna quiere hacer fortuna para dedicarse al arte pero quiere hacer fortuna lo ha intentado en el norte de la Patagonia comprando terrenos y en el Chaco consigue la adjudicación de 80 kilómetros cuadrados para montar una explotación maderera él mismo funda como sabemos dos puertos que perduran hasta hoy que son 14 de mayo y Puerto Esperanza él dice que funda Puerto Leda y hay un puerto Goyani que yo no sé si los historiadores lo tienen registrado pero él lo menciona en sus escritos no sé qué habrá pasado en ese puerto Goyani ambiciona hacer fortuna con la llegada del tren una vez que se resuelva el conflicto el conflicto limítrofe entre Bolivia y Paraguay que para él es algo que está al caer en 1889 y según sus cálculos cuando se resuelva el ferrocarril que le dé la salida al mar a Bolivia tiene que llegar a Puerto Pacheco a Bahía Negra es decir ahí nomás de donde él está y eso sin dudas le va a traer una gran fortuna de hecho le envía al gobierno boliviano un proyecto para construir ese ferrocarril él mismo pero bueno nada de esto sucede entonces tenemos una visión desde adentro de la colonización y la tenemos y tenemos una visión de los extremos de la colonización que es la práctica de la esclavitud sobre todo de niños indígenas hay un párrafo en hay más de un párrafo pero hay uno sobre todo en su libro más famoso que es Los Cadubeos y Cadubey donde él hace una apología descarnada de la esclavitud es un poco desconcertante y los comentaristas de Boyani suelen pasarlo por alto porque no cuadra en la imagen que uno quisiera tener en Boyani el diario ofrece claves muy importantes para entender eso para entender ese párrafo y para entender lo que pasaba en ese momento por un lado entendemos que Boyani tenía una concepción de la mentalidad y de la sociedad indígena como esencialmente jerárquicas donde la esclavitud era una relación aceptada una forma hasta armónica de sociabilidad y es así que describe la la relación simbiótica entre los Amos Cadubeo y sus esclavos Chamacoco y describe la incorporación de niños cautivos a los Chamacoco en forma igualmente armónicas y usa palabras como castas, plebe, nobleza, raza pura para él el indígena chaqueño era un perfecto caso de homo hierárquicos y los grupos chaqueños se ordenaban en algo así como una gradiente de esclavitudes entonces ese párrafo desconcertante de los Cadubeos en realidad es una reformulación en términos coloniales de lo que él entendía que era la mentalidad indígena por otro lado por otro lado y esto también lo vemos en el diario lo que hacía era plasmar prácticas consuetudinarias de esclavitud que se daban en el frente colonial del Chaco por esa época es decir sobre todo la captura de niños indígenas que se compraban normalmente a los evitosos a los chamacocos de la costa niños chamacocos del interior de los tomarajos y que eran llevados como siervos a familias de Asunción y de hecho él acompaña por lo menos en tres viajes en el diario a niños en ese tipo de viajes entonces tenemos en el diario pasajes de una franqueza íntima que muy pocas muy raras veces se puede encontrar que nos habla de la regularidad de la esclavitud en la época y además y esto es lo más difícil de leer y de entender de la complejidad de los lazos que se generaban sobre todos estos temas nos va a hablar seguramente David Chabán en la segunda parte de esta conferencia el segundo eje es la biografía del propio Boyani si el primer eje es la el diario como documento histórico el segundo es que nos dice sobre la biografía del propio Boyani el misterio mayor sin dudas de la vida de Boyani es su muerte sobre la cual se escribió muchísimo se tejieron un montón de hipótesis se la usó para una serie de elucubraciones teóricas pero hay un misterio menor en la vida de Boyani que es cómo pasa del arte a la etnología a la ciencia y el diario es una fuente invaluable para develar ese misterio normalmente los comentarios geográficos de Boyani suelen pasar por alto en un barra por un par de líneas los cuatro años que hay desde su partida de Italia hasta el comienzo de su viaje cadubeo que se lo considera el nacimiento de su vocación etnológica el diario lo que hace es llenar esa laguna de cuatro años y mostrar que en realidad la llegada de Boyani a la etnología no fue tan directa no fue un resultado necesario inevitable de su sensibilidad artística que fue estuvo más compuesta de tanteos fue más zigzagueante y tuvo algunos jalones y algunos hitos Boyani había llegado a América por varios motivos uno de ellos era la set de aventuras como pueden ver en la frase de la contratampa del libro que era una set de aventuras un poco quijotesca alimentada por lecturas de libros de viajes en particular uno de ellos un viajero de lo cual nos va a hablar más tarde Mario Barrio que era el marino Giacomo Bobe y Boyani prácticamente repite itinerarios de Bobe lo menciona permanentemente este bueno es es muy importante en la dirección de sus destinos dentro de América del Sur por otro lado Boyani como dije había venido a pintar era a pintar paisajes él pertenecía a una escuela paisajista que paisajes paisajes lo más alejados posible de la civilización de las ciudades de ahí sus viajes al norte de la Patagonia una estancia aislada en el norte de la Patagonia y a Puerto Casado y al alto Paraguayo quería repetir o quería hacer lo mismo que en ese momento estaba haciendo su contemporáneo el pueblo Gocano en este punto su su tarea paisajista es acompañada no solo por cuadros es realizada no solo por cuadros sino también y esto es algo que se revela recién ahora por la fotografía mucho se pensó que la fotografía de Boyani había comenzado en su segundo viaje cuando realizó esas placas que todos conocemos que son maravillosas y que era un resultado de su nueva vocación etnológica en realidad no solo había traído una cámara en su primer viaje y había hecho un montón de fotos sino que se las había arreglado para llevar esa cámara en circunstancias muy desfavorables arrastrándola por las costas del río Paraguay llevándola en carreta donde realmente tanto el transporte de las cámaras como la conservación de las placas de vidrio era un problema enorme muchas de esas fotos están incluidas en el libro y están conservadas en la sociedad geográfica italiana pero lo que lo que el diario nos muestra como decía es la evolución un poco zigzaliante de la perspectiva de Boyani que pasa de la perspectiva típica de un paisajista que cuando ve indígenas ve elementos del paisaje notas cromáticas a veces notas zoológicas que describe a distancia vestimentas adornos peinados una descripción estética de los indígenas hacia el deseo de comprender a las sociedades indígenas en sus propios términos y en este punto es un hito que marca un antes y un después y se lo ve claramente en el diario su relación muy breve por otro lado con Juan de Comínges que era un tipo era un hombre excepcional para su época había vivido entre los indígenas había hecho su propia expedición era un gran defensor de los indígenas en términos que adelantaban mucho a su época y es a partir de su relación con Comínges y de haberlo escuchado hablar de su viaje que los indios en el diario empiezan a convertirse en guanás en Angaités en Sanapanás en Chamacocos y que Boyania empieza a registrar su deseo de repetir las expediciones de Boyania y de ir a los territorios indígenas de vivir con ellos de tomar notas de sus costumbres bueno esto como sabemos se consuma en el viaje a Larije a Cabrero a los territorios de los Cabrero donde por fin los indígenas ganan volumen específico emergen del paisaje y se convierten en interlocutores pares en el único idioma posible que existía entre Boyani y ellos que es el del arte y por este camino especular dibujando los dibujos de los otros Boyani se convirtió aunque todavía no lo sabía en el obra cuando volvió de ese viaje cuando volvió a Puerto 14 de Mayo ha sido un balance comercial de la expedición el balance comercial era desastroso había perdido toda la plata que había llevado pero anotaba algo muy curioso el resultado etnográfico y artístico es mejor de lo que me era dado a esperar primera vez en los escritos de Boyani que aparece la palabra etnográfico asociado a sus actividades de hecho el diario se interrumpe con su vuelta del territorio cadubeo pero hay una última hoja muy particular que es una especie de ensayito con un título método usado por los chamacocos para curar las verrugas que anuncia lo que va a ocurrir Boyani va a volver a Italia va a hablar con especialistas va a leer las crónicas sobre los lugares que visitó y va a escribir en uno de los muchos artículos y libros que publicó en esa época en ese momento cuando estaba en Paraguay no tenía noción de lo que se había hecho en el estudio de estas regiones y gentes ni me preocupaba por llevar más allá mis investigaciones y no advertí que estuviera como lo estaba casi inspiradamente atrapado por ellas va a planear un regreso a Paraguay que va a realizar en 1896 apenas tres años y monedas después de haber vuelto a Italia y va a desarrollar un método etnográfico muy particular del cual nos va a hablar José Bramstein inspirado en su pintura inspirado en los preceptos de su escuela paisajista. Pero bueno, ese segundo viaje de Guayani a América es otra historia, es otro diario que todavía sigue perdido y que esperamos encontrar y presentar en esta sala dentro de no tanto tiempo para que podamos seguir diciendo recordando a Hemingway Guayani no se acaba nunca. gracias. 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 Federico vamos a hablar Mario Barrio abogado especialista de derechos humanos maestrando en la biología social de la Universidad de Nacional de Misiones y miembro del Centro de Investigación de Tomás Galeano de Tierra Viva. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, quisiera poder iniciar mi intervención con una referencia a una referencia literaria que tiene lugar unos 20 años tal vez después de la fecha de los viajes de Guayani entre 87 y 92. a finales ya comienzos del siglo XX. Horacio Quiroga el cuentista por excelencia de Misiones comienza su cuento La Pandoria Divina haciendo referencia a un lugar en el fondo de Misiones donde las vidas pasan y terminan sin que puedan ver siquiera la luz del sol. esa imagen de selva cerrada que va a acompañar al Alto Paraná con esa imagen de lo salvaje de Aguareté de la selva cerrada. es la que quiero traer hoy como para poder proponer una visión alternativa a a este diario creo que tiene sus conexiones como ya lo adelantó Federico con figuras como Bob como el descubierto de Misiones también italiano y entonces vamos a tratar de poder hacer algunas conexiones desde allí. En definitiva cuando hablamos de de la descripción de los viajes que se pueden llegar a plantear que se pueden plantear desde la década del 80 y la década del 90 tiene relación con cómo se veía a la frontera del Alto Paraná en ese tiempo ¿verdad? Estamos en la década siguiente a la culminación de la guerra grande y hay un proceso de construcción de la nación y justamente en este contexto de construcción de la nación es que queremos traer a ciertos autores como para poder dialogar en este sentido ¿verdad? Mary Louise Pratt habla en ese sentido de los ojos imperiales y de un modelo que va a introducir Humboldt describiendo a América en cierta forma y la descripción que va a hacer va a conformar digamos un canon de la manera de describir a la América Humboldt va a describir a la América como un lugar de viajes como un lugar de producción como una construcción en definitiva de una idea de América que está definada puntualmente para un público anglosajón que en Europa y en los centros de Europa va a empezar a ser lectora de este tipo de literatura que es la literatura de América ahora para la década de 1820 para la década de 1840 ese modelo ya va a estar instalado ya va a estar instalado y en definitiva vamos a ver de que esa forma de reinventar la América reinventar en este caso la América del Sur va a que va a venir generalizada como una novedad histórica que se va a dar con la consolidación del capitalismo y la modernidad y acá tenemos que traer un poco la idea de nación de la cual Bennett Anderson nos va a decir nos va a traer el concepto de comunidad imaginada en el sentido de que si bien los miembros de una nación no se van a poder terminar de conocer si a partir de la lectura de textos van a poder en definitiva tener una idea de comunión de unión digamos dentro de una nación y es ahí verdad en donde quisiéramos un poco traer a colación la idea de esta lectura que se va a dar de las lecturas cotidianas que se van a dar de lo que se producía dentro de ese contexto en la Argentina ahora si bien recién haciendo referencia Federico hacía tomada cuenta de cómo comienza el diario de Goyani en la edad finales de 1887 con el viaje a Carmen de Patagonia que ha hecho él hay que tener en cuenta de que están en Azteca siguientes a la conquista del desierto y a partir de ahí va a describir en realidad del proceso que se estaba dando en la colonización del sur argentino y esta palabra y esta idea de la conquista del desierto es la que tenemos que tomar también porque a pesar de que en la selva misionera viste bastante de la idea de un desierto es así como se va a presentar así lo van a presentar en la década de los 80 a comienzos de los 80 en 1881 algunos autores como el caso de Peyret por ejemplo de Alexis Peyret que permanentemente está haciendo mención de que eso es un desierto o sea la gente verdad los pueblos indígenas también quedan un poco invisibilizados y eso se plantea como una cuestión como un desierto entonces en esos años de 1880 y 1890 estamos presenciando la década posterior a la conquista del desierto estos frentes colonizadores tanto en el norte como en el sur de Argentina están empezando a operar pero también se va a dar un proceso de construcción que está basado en tres puntos y acá tanto en Argentina como en Paraguay con un proceso de secularización de la sociedad con una legislación con temas por ejemplo del matrimonio civil la educación laica acciones para organizar la burocracia estatal por un lado pero también en este caso va a darse en el caso de la Argentina en el plano ideológico una ideología liberal antireligiosa que va a ser complementada sobre todo con el positivismo y en la década de 1880 también se va a dar el contexto de ir exterminando a estos habitantes nativos por un lado y en la década siguiente gracias a la inmigración en la población en el contexto poblacional de la Argentina se va a invertir eso y la población inmigrante va a superar digamos a la población con la con la exigencia de derechos por parte de esta población inmigrante también va a tener que lidiar un poco el gobierno en ese momento pero dentro de ese contexto de extensión territorial tenemos que entender que se estaba dando un contexto muy favorable para intereses latifundistas que en este caso se dieron con la ocupación de territorios adyacentes al antiguo territorio colonial eso también lo podemos ver acá en el diario de viajes justamente como hacía mención respecto a la diferencia entre entre cominges y un cominges que va a visitar posteriormente esos lugares o Goyari mismo como lo va a describir ¿verdad? esos contactos se van a ir dando y ya vamos a encontrar como bien recién mencionaban esa idea de desarrollo ¿verdad? que bien lo describimos ahora si hablábamos de la sociedad perdón si hablábamos de de la comunidad imaginada y de la forma en que se imagina esa comunidad a partir de los textos escritos tiene una importancia digamos capital las sociedades científicas que se dieron en la Argentina en esos años ¿verdad? estas sociedades científicas que venían de un modelo europeo ¿verdad? va a instalarse sobre todo en centros como Buenos Aires ¿verdad? en centros como Córdoba una academia de ciencias y a partir de aquí van a surgir la sociedad científica argentina por ejemplo que va a ser digamos va a surgir del ámbito del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires ¿verdad? que tenía una biblioteca propia que va a crear un museo que estuvo a cargo del Perito Moreno que publicó anales científicos argentinos en el 74 y luego se transformó también esto en anales de la sociedad científica argentina en 1876 como bien mencioné ya en el 73 había iniciado sus actividades en la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba el Museo de la Plata en 1877 también que va a iniciar como museo antropológico y arqueológico de la ciudad de Buenos Aires ahora ¿qué es lo que se pretendía? con esto se pretendía aprovechar conocimientos que procedían del exterior pero por otro lado también mostrar un poco digamos la capacidad de los integrantes de las sociedades latinoamericanas para generar conocimiento y por otro lado mostrar la realidad que se va a construir ya en este digamos este contexto de positivismo que va a dominar la naturaleza y que van a construir constituir perdón objetivos que van a dar legitimación a las decisiones políticas que se va a tomar en este contexto de la ocupación de estos territorios ¿verdad? ahora sobre misiones podemos ver que los distintos autores que describieron misiones en su primer momento van a encontrar y lo van a describir como les dije como un lugar como un lugar desierto ¿verdad? las poblaciones tanto indígenas como paraguayas no van a ser muy bien consideradas en ese sentido porque siempre se va a tener a ese modelo europeo desde el cual están escribiendo o están digamos describiendo sobre todo pero también el contexto en el cual van a escribir va a ser un contexto de digamos hoy como podríamos decir en términos como ul y nota sería en términos de buscar de cierta manera una propaganda buscando la colonización trayendo la idea de progreso permanentemente a colación con todo lo que se puede llegar a plantear en estos territorios que hasta este momento están desiertos ¿verdad? estamos buscando demostrar toda la potencialidad que puede haber en estas en estas en estas tierras ahora hay que hay que ver también en ese contexto como los distintos autores o distintos viajeros que describieron el Alto Paraná en esos años van a plantear estas descripciones aparte de Peiret podemos encontrar también a otros autores que tuvieron estos autores no necesariamente estuvieron solamente en misiones por ejemplo unos años posteriores vamos a ver a Adolfo Burgoy por ejemplo que dentro de su libro no solamente va a describir la zona del Alto Paraná sino por la labor misma que cumplían esos señores que tenían que ver con el caso de Mixta por ejemplo el caso de Burgoy que viene al Norte a trabajar con digamos con trabajo de Aguimensura en la industria paraguaya van a despedir desde distintos lugares no solamente como viajeros sino también desde su desde su trabajo cotidiano ahora eh vamos a ver también eh personajes que van a aparecer tanto en en estas eh en estas notas del viaje eh por ejemplo el caso de Luquesi verdad también italiano como como Goyani que en la zona de Lato Paraná es conocido como el descubiertero verdad el gran descubiertero de Tiarvales eh todavía de la poca jesuítica y eh vamos a ver que también Luquesi va a ser nombrado por Goyani así como también personas que estaban ligadas a las explotaciones que estaban comenzando en ese momento como el caso de González creo que era el apellido también de este señor que era español que estaba en Misiones perdón Martínez Martínez que va a estar eh también primeramente en Misiones y después va a aparecer ya en el chat unos años más eh cumpliendo con la función en la cual como actual se le escribió era un gran conocedor un gran amigo de los pueblos indígenas y en este sentido vemos también en términos de funcionalidad como estos personajes van eh recorriendo digamos estos circuitos de explotación que se están viendo respecto a a a a ya como gobe bueno ya como gobe había venido a a no había venido a la Argentina perdida puntualmente a a las Misiones en 1883 pero anteriormente en 1880 ya había eh hecho un viaje primeramente al ártico era conocido justamente por por en Europa por este viaje que hace pero eh va a venir entre 1800 en 1880 en 1882 va a hacer este viaje en el ártico pero eh para 1883 va a estar en Misiones haciendo este este viaje que va a ser publicado en Génova en 1885 y que va a tener eh referencias a la zona misionera verdad eh la publicación que se dio se dio con un propósito también de propaganda y apuntó a un público europeo verdad que también era considerado potencialmente inmigrante eh el objetivo principal de la expedición de Misiones es poder reconocer los eh los territorios que eran propiedades o sea que era un eh terrateniente verdad y eh en ese sentido eh digamos que podemos ver algunas de las descripciones que él nos traba ¿verdad? dice no pudieron hablar con el nombre de todos eh los reconoce en este caso a Roca la Roca también tiene tierras en Misiones Armando también eh a la Sociedad Geográfica Italiana al Instituto Geográfico Argentino y a su presidente que está en el lado de Ceballos la conexión digamos en este caso de los viajes también están dados por estas sociedades las sociedades que estaban en Europa pero también estas sociedades que están en Buenos Aires como el caso del Instituto Geográfico Argentino al cual hago un mención eh si bien también una de las cuestiones así puntuales eh eh a la hora de que por ahí no va a hacer referencia tan directamente eh a la hora de de escribir a a los pobladores a más costa del río Paraná tiene que ver un poco con la idea de presentarlos como personas eh atrasadas o supersticiosas como que se da por ejemplo en el con la con las personas que eh están haciendo que están prendiendo eh vela a lo que sería el comienzo de la vocación Mariana de Itacuá por ejemplo en el Alto Paraná eh si bien algunos autores como Peiré van a hacer referencia a los paraguayos y a los argentinos que ya en esta frontera definida van desde ambas costas a a a a que incluir hasta Itacuá son presentados como supersticiosos o que la cosa que condice un poco con la idea esta del positivismo y el anticlericanismo que reinaba en la época esa descripción no solamente era propia de de estas personas que estaban en vinculadas a la sociedad científica argentina basta con leer con algunas notas periodísticas que, por ejemplo, el periodista Ignacio Ibarra hace 1776 en el mismo lugar y en las mismas, casi copiado, digamos, en la forma de presentar a las personas de ambas orillas. Ahora, yo creo que me pasé el tiempo, yo creo que va a poder, Valentina creo que me va a continuar en el primer uso de la palabra, ella sí va a poder dar mayores detalles respecto a Boba, tengo entendido, pero quisiera terminar un poco mi relojación de la misma manera que empecé. Esa descripción que se hace de misiones, esa descripción que se hace en ese contexto de la construcción de una nación, de una construcción de una comunidad imaginada, la definición de límites entre Paraguay y Argentina, y estos, digamos, estos proyectos económicos que se dan en ese momento. Si bien el mismo cuento fue publicado por una primera edición por Quiroga, a comienzos del siglo XX, en la década siguiente va a ser publicada en Carajicaretas. El mismo texto, solamente que en este momento el lugar donde empezaba la barbarie, donde empezaba el monte cerrado, donde empezaba esa distinción entre la civilización y la barbarie, va a cambiar de lugar, va a cruzar el reino, ya no va a decir en las todas las decisiones, va a decir en esas celdas impenetrables que van desde límites a la encarnación al reino. Muchas gracias. 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 Esa es una práctica que hacen muchas personas y sin ninguna utilidad de verdad que no sea el placer de amansar, ¿no? El placer del acto de amansar, de domesticar. Esa, ese enfoque sobre la domesticación, sobre, digamos, una manera distinta de hablar de la domesticación, ha sido teorizado por una nueva generación de antropólogos que subrayan cómo la domesticación no esté basada necesariamente en el dominio, no, como había dicho inicialmente en el dominio, como había dicho inicialmente en el dominio, sino que está basada en la construcción de relaciones de confianza y de mutualidad. En su propio diario, Bojani ha prestado mucha atención a esas relaciones de domesticación en una de las, en esa relación arquetípica, si queríamos, de domesticación que es propia de la colonización, que es la relación entre personas y ganado. Y es interesante como Bojani, en su diario, describe dos escenas de domesticación, digamos, y en ambas escenas, lo que él pone en evidencia en realidad es la, la rebelión de algunos de esos ganados a, a esas prácticas de domesticación, entonces él se enfoca en las vacas que intentan unirse y escapar. Y eso, esa capacidad de ver, de describir, esta clase de comportamiento, de reacciones, me parece muy interesante y me parece que es algo que caracteriza Bojani y que nos permite entender algo más sobre la dimensión afectiva y sobre todo sobre la dimensión de relacionamientos, ¿no?, que se dan entre esas relaciones de poder en Chaco y lo que diferencia, volviendo al paralelo con Ukezi, si leemos las memorias de Ukezi y las memorias de Bojani, una diferencia muy importante me parece, es esa capacidad de la capacidad de enfocarse en la relación, en escribir la relación, que nos permite reír nuevos campos de investigación. y con eso es todo. Yo desaparecieron, desapareció todo, así que... Ahora, si viene con nosotros Milario Arola, no voy a osar hacer un placer. Gracias. 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 Bueno, sería por dos motivos. Uno es que yo no tengo formación antropológica, muy etnográfica, tampoco de oído, y mi interés es más bien el legado fotográfico, y visual de algunos viajeros en Paraguay, uno que crea europeo en Paraguay. Y seré también breve porque soy el último obstáculo antes del break, en el que todos ya paraban pensando, o sea... Ido Goyani no es el primero en fotografiar indígenas chaqueños. Manuel de San Martín, el fotógrafo llegado a mediados de los ochenta del siglo XIX, incluyó en su álbum de cuarenta y ocho albúminas, que fue presentado en la Aposición Universal de París en el ochenta y nueve, imágenes, lengua y angaitén. Los lenguas son especialmente reproducidos en fotos y grabados por casi todos los viajeros, ¿verdad? y casi contemporáneo a Goyani, el inmigrante José Fresen, el alemán José Fresen desde San Bernardino, empezaba a hacer fotos para convertirlas en cartas postales. Fotos en general grupales, de toas, de lenguas y de canguas, de guaraní orientales. Quería comparar la obra de Goyani con la obra de otro viajero y expedicionario europeo, belga en este caso, noble, el marqués de Babrán, y ubicarlo a Goyani como el pionero de la fotografía etnográfica y a Babrán cumpliendo el mismo rol como antropólogo visual. Babrán llega acá en 1913, 1914 y se queda en América Latina en varios viajes hasta 1939-1940. Mucho antes de que Malinowski sistematizara en su trabajo en la Isla del Pacífico la metodología de la observación participante, ambos viajeros ponen en práctica ese mecanismo en Paraguay. No estrictamente, sin darle nombre, pero desveñosos de cualquier teoría, porque a ninguno de los dos, salvo Babrán en los últimos años, le interesó formarse teóricamente. Expresan con mucho orgullo el valor de convivir con pueblos indígenas del caso, en el caso de Babrán, de ningún contacto anterior con los prioneros. Para ellos eso es muy valioso, de haber convivido, de viajar con ellos, de casar con ellos, de observar sus usos y costumbres, de interesarse incluso sus lenguas, de tomarle fotografía o de filmarlo, que es el caso de Babrán, que pasa de la foto a los rollos de Nitrato. Y gracias a esta indiferencia hacia la teoría antropológica europea de la época, estos acervos no tienen ningún resto de preocupación antropométrica. O sea, no quieren ver si son dos nicoséfalos, si no son, qué distancia hay desde el mentón hasta la punta de la cabeza, entre los homócratos, ya están completamente fuera de esa obsesión de los antropólogos y endógrafos de ese momento. Lo que también lo convierte a ambos en pioneros es el volumen de su obra. Las 114 postales que salen de una selección hecha por Rosauer y por Leman Nietzsche en Buenos Aires, de las fotos de Boyani, hablan de un acero mucho mayor. Y hay fotos y hay placas de Boyani que nunca pasaron a cartas postales. La Real Cinemateca Belga guarda 2.000 placas fotográficas en vidrio del Marqués de Babrán, y 48 rollo de filmación realizada desde 1914 a 1940 en su expedición en esta zona. En ambos hay todavía un carácter decinomónico. Livingstoniano, diríamos. Quieren descubrir, quieren estar por primera vez, quieren explorar lo que antes nadie descubrió un episodio. Y además de capturar imágenes, escribe. No solamente la obra de Boyani, que se enriquece ahora con la transcripción del diario. Está ahí Calvay, que es un clásico de fines del siglo XIX. Y en sus 14 publicaciones, el Marqués de Babrán tiene dos. Al centro de la América del Sur, reconocida y los últimos indígenas de la cueca del Paraguay. Libros relatando sus experiencias en parte de la región oriental, pero sobre todo en el Chaco, argentino, paraguaño y boliviano. Además de un cortometraje que se reestructuró hasta hace muy poco tiempo y que tiene la primera filmación de un carnaval chiriwano en 1920 en el Chaco. Ahora, esa pasión por realizar, sumar documentos escritos a los documentos gráficos que estaban produciendo Federico, ya habló de las dificultades de trasladar cámaras fotográficas, las platas de vídeo, cámaras de filmación de un peso altísimo en estas expediciones. Va a ser continuada, ya con base científica neta, por Mark Schmidt. Mientras otro compatriota suyo, Carl Friedrich, inicia en la década del 30 una serie fotográfica de indígenas chaqueños con fines más comerciales que científicos. La convertirlo en postales folclóricas que podían ser vendidas. Hay dos expediciones filmográficas, la de Alexander y la de Ulrich, al menos dos, que agregan para el Chaco boreal argentino material filmográfico sobre el pueblo chaqueño. ¿Qué motivó mando a Bojani, como a De Babrán, a encarar su obra? La curiosidad, el afán de descubrimiento del otro, esa pulsión de aventura del cual ya hablaron antes. Y las diferencias entre ambos responden sobre todo a su condición social. La gran parte del texto del diario de Bojani habla de sus necesidades económicas, de cómo se regatea para ganar pagas en la compra de pieles, de cuánto ganó y perdió en cada petición. O sea, él viene a hacer plata, viene a tratar de hacer plata, mientras que la primera relación que tiene De Babrán con el Paraguay es comprar una finca grande en Alto Paraguay como un coto privado de casa. O sea, él es un pueblo que viene a cazar y necesita territorio suyo para hacerlo, le llamo. También las vías de apoyo...